Agentes de la Dirección General de Tránsito localizaron este día a un menor de edad que deambulaba solo por las calles. En este caso, un oficial que vigilaba a uno de los cruceros importantes en la avenida del otro colegio militar se percata de que un niño va caminando solo y sin un zapato. Él procede a su aseguramiento para percatarse de que estuviera en un buen estado de salud. Sin embargo, el niño no contestó, no podía hablar. Posteriormente, el niño ha estudiado aquí a la Dirección de Tránsito. Familiares del menor ya acudieron aquí a la dependencia. Manifestaron que el niño, por un error de una u otra persona, salió de la casa y el niño tiene autismo, por lo que no podía comunicarse con él. Aquí el procedimiento es el mismo como en cualquier caso. Un niño anda caminando por la calle, se traslada al departamento de trabajo social de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí los trabajadores sociales verifican que el niño esté en buen estado psicológico, no nada más de salud, y que sea viable entregarlo a sus familiares. Si es así, ya se hace la entrega oficial. Aquí exhortar a todas las personas a que continúen cuidando a sus niños, a que vigilen las puertas. Si saben que el niño es traveso o que hay algún trabajador en la casa, pues que estén muy pendientes de las entradas y salidas para que los niños no puedan salir y evitar así alguna tragedia que pueda suceder. ¿Tiene algún número de cuántos niños han recibido en los últimos días? La dirección de tránsito durante los últimos dos meses... ¡Gracias!